La verdad que está buenísimo. Es que hermoso es entender en profundidad la materia prima. Qué hermoso cuando hablan con tanta pasión de lo que realizan, ¿no? Totalmente. Y sabés qué... Bueno, como vos cuando hablas de todas estas maravillas. ¿Sabés qué pasa? Que somos unos enamorados de lo que hacemos, Sofi. Importante. Y yo voy a cortar una porción de esta torta húmeda. Ay, tenemos... Pero mirá vos. Por Dios. Mirá, te voy a... Mirá. ¿Viste esas tortas que hacía la abuela? Sí. Esas tortas que las hacía, hacía el pim pum pan y decía, ¿qué le puso la abuela? ¿Qué le puso? Qué es húmeda, qué es suave, que tiene un saborcito a no sé qué. Mirá lo que es este bizcocho con una crema que te va a volver loco de café, de queso blanco, nueces garrapiñadas, miel. Mirá lo que es este despelote, por favor. ¿Cómo volviste, bebé? Ay, 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 ay. Vos viste como volví, ¿no? ¿Cómo volviste? Ay, ay, recargado, recargado. Mirá, es una torta que a mí me gusta mucho porque me recuerda... Y la voy a dejar acá a la esquinita. Sí, déjala cerca mío, por favor. Para vos, para vos. O sea, es que me recuerda mucho esas tortas que hacían las abuelas, esos bizcochos que los hacían hoy. Los dejaban dos o tres días envueltos en un repasador. Seguía húmedo, seguía tierno y tenía un saborcito rico, caramelizado. ¿Y sabés qué le daba ese secretito? La miel, señores y señoras. La miel y hoy es nuestro producto estrella de esta torta. Vamos al proceso del bizcocho, que es un bizcocho que está muy bueno. Primero, porque es fácil de hacer. Segundo, porque dura varios días con esta condición. Porque la miel, en todas las buenas características que contó Ale, es un conservante natural. O sea, es un azúcar invertido, ¿qué quiero decir invertido? Líquido, que por supuesto va a conservar toda la humedad interior del bizcocho, que va a hacer que el bizcocho sea rico, tierno y saludable. Pregunta de parcial. Eso es... Eso es parcial. Te tiré tres respuestas ahí, ¿eh? Tres respuestas, Multiplichos, Pastelería. Este es conservante natural, da elasticidad. Bueno, y algo lindo que decía Ale, que tenía que ver con la cristalización. No le tengamos miedo a la cristalización. ¿Por qué? Porque es un efecto natural de la miel. La miel, mirá, la miel es el azúcar invertido, el primer azúcar invertido y el único por naturaleza. Es el único azúcar que existe por naturaleza en estado líquido. Pero aún así, tiende a formar cristales. Y eso es la naturaleza. La naturaleza sabia y hay que respetar. Hay que respetar. 100 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de azúcar rubio y dos huevos. Estirar un poquito el cable. Ahí va, ahí va. ¡Epa! Vamos a... Ahí va. Yo te sostengo. Gracias, mi reina. Yo me quedo acá. Vos sos mi... Yo me quedo acá. Mi... Mi... ¿Cómo es? ¡Taburete! Eso. Ahí tiene un... Soy tu taburete. Mi taburete, ahí va. Soy tu taburete. Bueno, lo que vamos a hacer es batir dos huevos con estos azúcares. Ajá. ¿Por qué voy a trabajar con azúcar rubio o un azúcar integral o un azúcar menos refinado? Porque los azúcares, cuando tienen melaza, cuando no son tan refinados, además de endulzar, van a aportar sabor. Al igual que la miel. La miel es un azúcar que no solo va a endulzar en la preparación, sino que por supuesto nos va a regalar sabor a qué? A miel. Y muchas veces cuando incorporamos azúcar blanco, lo que queremos es estabilizar una preparación, regalar textura, endulzar. Pero nos olvidamos de un factor indispensable a la hora de cocinar que es el sabor. Y acá ya partimos de azúcares que son ricos. Azúcar integral, un mascabo, un azúcar negro. Donde haya unas notas a regaliz, a café, a tostado, que van a ir muy bien con qué? Con los sabores y con los aromas de... Me encablearon, ¿no? No me puedo mover. Me acorralaron. Está atado, ¿eh? Le avisamos. Estoy atado. Con los sabores que tiene que ver esta torta. Por eso es que parto de eso. Mirá lo rápido, lo rápido, mientras contamos un poquito la descripción, lo rápido que llegamos a este punto. Un punto cinta, bien batido. Bueno, este es el primer punto y acá voy a bajar. Ahí va. Voy a retirar los batidores y tengo el primer paso de nuestra torta listo, ¿ok? Listo. Por otro lado, y me gusta mucho este bizcocho porque es una técnica de bizcocho que no suelo hacer. Vamos a incorporar. Te dije las cantidades, ¿no? 100 de azúcar blanco. Si querés que las tenga ganas. Dale, dale, dale. 100 de azúcar blanco, 100 de azúcar rubio y dos huevos. Ahora vamos con los líquidos. Voy a ir con leche. ¿Cuánto de leche, Sofi Pachano? 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos de leche que la leche tiene que estar a temperatura ambiente. Y le vamos a incorporar, por supuesto, que si estamos hablando con Alejandro de la miel, miel pura de abeja. Mirá lo que es esto. Y acá vemos esa característica que él contaba, cómo darnos cuenta de que la miel era pura. Mirá, de que corre y no se corta. ¿Cuánto de miel? 200 gramos, Luchita. 200 gramos de miel, Sofi, que van a actuar como primero saborizante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con miel pura y, por supuesto, un conservante natural. Vamos con aceite, que puede ser de girasol o de maíz, también con la leche y también con la miel. 80 centímetros cúbicos, Luchita. Qué voz de locutora, ¿eh? ¿Sabés qué va a aportar esta grasa líquida que es el aceite? Va a ayudar a toda esa textura que nos regala la miel. La terneza, conservación natural, nos va a lograr un bizcocho que va a durar húmedo y tierno varios días. Vamos a mezclar estos tres ingredientes. Ay, mijo, volviste y yo tengo que hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Ay, ya vas a empezar a romper. No me eché la culpa después, ¿eh? No, culpa tuya. Lo bueno que ya pasó enero, amiga. Ya está, ya lo pisamos. Yo ya lo fui a la playa. Ya está, ya lo pisamos. Mirá lo que voy a rayarle, dos limones, porque para mí la miel y lo cítrico queda espectacular. Le voy a poner buena rayadura de limón acá. ¿Por qué acá? Porque acá está la grasa. Mmm, a ver ese bocato di cardenale. Contame la verdad, ¿eh? Vos sabés que acá hay confianza, no pasa nada. Es una combineta que puede, ¿va? Cafecito, miel, nuez, tostada, crocantez, humedad del bizcocho. Todo eso, ¿no? Qué rico. Todo eso me dio sensación, abuela. École, bizcocho de la abuela. Mirá esos budines que decías, che, ¿qué onda este budín? Bueno, para mí la miel es un ingrediente. Como todas tus tortas equilibradas, no son extra dulces, que te podés comer toda la porción. Bueno, eso es un peligro, ¿eh? Qué peligroso, Lucho. Bueno, es peligroso, chingonguencha. Mirá, piel de limón acá. ¿Por qué? Porque la piel de limón tiene todo ese aceite esencial del cítrico que se expone y se va a expandir si lo incorporamos con una grasa. Por eso es que lo puse acá con el aceite. Por eso cuando estás batiendo manteca y azúcar, va ahí la ralladura de limón, ¿ok? Entonces, tengo por un lado el batido de azúcares con huevo. Por otro lado tengo la miel, la leche y el aceite. Ya subí la receta a mi historia de mi Instagram, Luciano García Pasterero, si la quieren buscar ahí. Y por otro lado, vamos a tamizar los secos. Que los secos tengo. Harina 4-0, 320 gramos. Le voy a poner una cucharadita colmada de polvo para hornear, que son técnicamente 6 gramos. Le voy a poner una puntita de cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 gramos. Y le vamos a incorporar un buen saborizante que le queda muy bien con esta combineta de café y miel, que es la canela. Si hay algún sabor que no te gusta, no tenés más que obviarlo. Ah, pa, gustó ahí, Pachano. ¿Gustó? Se había caído algo ahí. ¿Eh? Se había caído y la tenía que acomodar. Muy bien, no, comé que es todo natural. Azúcares no refinados, miel, no pasa nada. Lo que voy a hacer ahora es ir incorporando a este batido de huevos, que lo pasé a un bol grande. Me decís, ¿por qué lo hiciste en un bol pequeño y ahora lo pones en uno grande? Porque en un bol pequeño logro llegar al punto de batido más rápido, ¿sí? Ah, mirá. Por eso es que trabajé en uno pequeño. Voy a empezar a incorporar esa mezcla de líquidos con el batido de huevo y vamos a ir, perdón, amigo querido, intercalando los secos. Ok. Que los secos son harina, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio que ya lo voy a poner y le vamos a incorporar una buena, buena, buena cucharada de canela. Y la miel a canela con el café y la miel me parece que queda extraordinaria. Vamos a incorporar primera parte. Ay, con esta crema de queso. Va bien, ¿no? La acidez. Creo que hay ahí una combinación de sabores que está bueno. Me dicen, ¿te gustó? Digo, sí, me gustó. Le gustó, le gustó. Me volvió Lucho, estoy feliz. Ah, mira, a mí me... Uy, un matecito amargo con esta... Yo creo que te comés dos porciones de una sentada, ¿eh? Ay, es un peligro, ¿eh? De una sentada, una sentada de dos porciones. Sí, 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 es así. Ay, la voy a tener que corregir, mira. Ay, corregila, corregila. Seguimos incorporando el medio líquido, ¿sí? Fijate que no estoy muy preocupado por la incorporación. Simplemente busco que no haya grumos, nada más que eso. Integro y cuando ya no veo más líquido dando vuelta, continúo con el resto de la harina. Perfecto. ¿Por qué estoy intercalando secos y líquidos? Porque si incorporo todos los secos, me va a faltar líquido para que no se me forme grumos y voy a perder el aire que incorporé en el batido de huevos. Clarice, mira. Igualmente, no te preocupes, es una torta que no hay que estar tan atentos como un bizcochuelo. ¿Por qué? Porque tengo polvo para hornear. ¿Por qué? Porque va a haber un agente leudante químico que va a ayudar a qué? A desarrollar. Pero la miga es media, es esponjosa, pero parece, tiene algo de budín. Sí, sí. Está ahí como mezcladito. Está mezcladita. Sí, y eso... Eh, ponéle que sea una torta budín. Eh, ponéle. ¿Te hace feliz? No, 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 porque es una, te diría que una torta de abuela. Viste que las tortas de abuela no sabías dónde rotularlas. Vos decías, ¿qué es? ¿Es un bizcochuelo? ¿Es un budín? Porque es bajita. Eh, porque es bajita. Bueno, esto lo podés poner. Como el, eh, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿El qué? El judío, la torta judía de miel. Ah, que es bajita. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Ay, pero no. Ay, ay, ay. Ay, Luciana, googleámelo. Luciana, hace tu trabajo. No, Luciana, no sé qué está haciendo. Mirá, mirá esto. Esta preparación yo la voy a dividir. ¿Cómo? Leica. Leica, sí. Ay, sí. Tremenda. Tremenda, eh, tremenda. Lo que voy a hacer es volcar esta preparación en tres cinturas de 20 centímetros. Yo la voy a hacer en tres cinturas, pero para cortar tiempos de cocción y para directamente ya tenerla porcionada a la hora de montar la torta. Pero si vos querés, directamente lo podés hacer en una tortera, en solo una tortera de 20 centímetros y después cortar los bizcochos. ¿Estamos? Estamos. Voy a esparcir esta preparación. Fíjate que queda finita y cómo va a subir de volumen. ¿Por qué? Recordemos, hay agentes leudantes químicos, ¿ok? Si no, todo en una. ¿Querés meter esto en una budinera y convertirlo en una especie de budín húmedo, suave o en mafineras y hacer muffins? Recontra permite esta receta, ¿eh? La sembrás con nuez y tenés unos muffins de miel y nuez espectaculares. Me gusta, eh. Es para emprendimiento. ¿Eh, eh? Uy, qué lindo, emprendedores. ¿Cuánto vuelve a emprendedores? Ya va a volver, ya va a volver. Volvimos, volvimos de vacaciones recargados. Prendemos el horno, precalentamos un horno 180 grados, medio, ahí, tranquilito, tranquilito y vamos a ir a cocción unos 18 a 20 minutos. Cocinamos hasta que presionamos el bizcocho y sintamos todo esto, lo lindo del bizcocho. Terneza, humedad, todo lo que necesita. ¿Estamos? Estamos. Vamos al horno. Gracias, señor, querido. Qué equipo este, ¿eh? Ay, ay, ay. Debutó la semana pasada el señor González. Debutó, debutó, un genio. No, pero que tiene un camino ya extraordinario el señor, un gran profesional. Bueno, voy a hacer dos cremas. Una es muy simple, la voy a hacer en este mismo bol. ¿Qué va a ser? Un buen queso firme, blanco, con el menor suelo posible, un queso tipo americano. Si no, el que estés acostumbrado a usar todas las mañanas a la tostada va bien, pero dejalo sobre un tamiz para que drene todo el suelo posible, para que quede bien concentrada la grasa. O sea, cuando vos abrís el pote, si estás separadito. Bueno, eso ahí, volcá, volcá todo el resto. Eso volcálo y va a servir igual. A esto le vamos a poner solo una cucharada de azúcar impalpable. ¿Por qué? Porque acá quiero acidez. Y le vamos a rallar, por supuesto, más aroma, que es limón. ¿Ok? Acá ya tenemos lista la primer crema que va a ser uno de los dos rellenos. Porque si ves el interior de la torta, no hay solo un relleno marrón, sino que hay un relleno que es clarito y habla de este relleno de queso y limón, que te digo que va a ser el responsable. Ahí se ve, mirá. Mirá lo que es eso. Ahí. Ahí va. Ah, vas a ver que hay como unas vetitas blancas. Eso habla de... Eso es una postal, ¿eh? Mirá, entre la Pachano y esa torta. Ay, ay, ay. Qué lujo, ¿eh? ¿Con quién baila con la Pachano, papá? ¿Con quién menos? No, ¿con quién menos? Ay, 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 ay. No, te digo que no sé con quién me quedo, si con la Pachano o con la torta de café. Con las dos, mi cielo. Con las dos, mi cielo, con las dos, con las dos. Es cierto, es cierto. Mirá, primera crema lista. Lista. Acá hay untuosidad, hay sabor a limón. Esto está preparado, si querés, para cucharear sobre el bizcocho o dentro de manga, como te quede más cómodo trabajarla. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, vamos ahora a la otra receta de crema, que es una crema que sí hay más azúcar, que la vamos a hacer de café. Lo que voy a hacer es colocar manteca blanda y ahí te voy a ayudar con las cantidades. Sí. Aquí. Manteca blanda. 175 gramos de manteca blanda. Muy bien. ¿Qué significa manteca blanda? Esto. Mirá, que la manteca está a temperatura ambiente. Cuidado con los ambientes que ahora, dependiendo el lugar de nuestro país, pisa los 40, así que que no se funda, pero tiene que ser una crema. Crema. ¿Sí? Perfecto. Y le vamos a incorporar azúcar impalpable. Acá sí buena cantidad de azúcar impalpable, que son 300... Leipo en colgue. 400 gramos de azúcar impalpable. ¿Por qué? Porque tengo un relleno sumamente ácido, que es el de queso muy neutro con limón. Y acá vamos a hacer uno más dulce, en donde vamos a jugar con el café. Voy a empezar a mezclar. Hay dos... Mirá, hay dos rellenos en esta torta. Uno es el relleno de queso, que lo único que hice fue un queso blanco, una cucharadita de azúcar impalpable y buena ralladura de limón. Ahí copate con el limón, ¿eh? Sí, copate. Sí, copate. Que se sienta. Rallale dos limones. Quiero acidez, quiero frescura del cítrico, que le va a ir muy bien. Y ahora que lo reservamos en heladera, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque hay queso que no puede perder la cadena de frío, que se nos corta un queso y después es muy difícil de recuperar. Y ahora vamos con un segundo relleno. Sí, hice dos rellenos, vine así complicado hoy. No, no es complicado. Porque hace... ¿Sabes qué? Hace que la torta quede balanceada, quede equilibrada. ¿Y cómo estoy haciendo este segundo relleno? Manteca blanda, ¿cuánto? Manteca blanda, ¿cuánto? ¿De qué? Ah, te fuiste. Me fuiste. Te fuiste. Manteca blanda. 175. Ahí va, 175. 400 gramos y de queso. Y 400 gramos de azúcar impalpable. Y mirá lo que estoy haciendo. Con una espátula estoy tratando de integrar la manteca con este azúcar impalpable. Cuando ves que yo estoy logrando que se disuelva el azúcar, es momento de continuar con el segundo paso. ¿Querés yo me voy a quedar acá integrando hasta lograr una buena crema? Dale. Y no podemos aprovechar ahí un cortecito. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos con esta torta increíble del señor Lucho García. Ahí va, ahí va. Mueva, 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 mueva. Che, qué torta estamos haciendo. Estamos homenajeando a los productores de la miel. La verdad que un ingrediente que la pastelería se utiliza muchísimo. Y te digo que ahora se empezó a reivindicar. Porque teníamos un poquito abandonada la miel. Y la verdad que está bueno. Está volviendo. Y está bueno volver al producto, entender la buena materia prima, entender lo que es una miel pura. Y hoy, Alejandro, la verdad, la verdad que vale la pena. O no, vos me lo dijiste. Pero yo pongo cara de, yo te lo dije porque escribí un libro sobre eso, sobre devolver a las recetas tradicionales. Vamos, mamá. O sea, escribí sobre eso, entender. Totalmente. Hermoso, hermoso libro, ¿eh? Hermoso libro, Sofía. Hermoso. ¿Qué tengo acá? La manteca blanda con los 400 gramos de azúcar impalpable. Y le estoy incorporando, una vez que hice la crema, 300 gramos de queso. Un queso firme, ¿sí? Y le vamos a incorporar el saborizante. ¿Qué saborizante? En este caso, ¿viste cuando haces un café a la mañana que te batís el cafecito? Igual, mirá. Una buena cucharada de este café que hiciste una pastita en donde no hay grumos, en donde lo único que quiero aportar es sabor a café. Vamos a incorporarlo con batidora y voy a hacer esta crema de café y queso, que para mí es espectacular. También la podemos llamar crema moca. ¿Eh? Cremamoca. ¿La podemos llamar crema moca? Sí. Cremamoca. Decirle crema moca. Un frosting de café y queso, sí. Cremamoca de café me gusta. ¿Hasta cuándo bato? Hasta que no hay grumos o presencia de tropezones de queso y cortos. No sigo batiendo porque acá está el problema. Si yo continúo batiendo, voy a hacer que el suero o poco suero que tenga el queso lo desprenda y se corte y no la vamos a poder recuperar. Si no lo llamás al Luciano García para tenerlo como todo el día. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¡Se me cortó! Espera, lo último del queso. No, pero no. El queso al final. El queso al final. Es el último ingrediente y lo mezclo. Pero viste que te quedó. Ay, no, amor. Quedó. Che, mirá lo que es este bizcocho, Sofía. No, no, no. Volvele a mostrar. Y mirá el interior, la miga. Ay, 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 la humedad que tiene. Le cortamos la tapita para que se vea adentro. Mirá lo que es espectacular. Bueno, vamos al armado. Cuando armamos una torta, sí, sí, embebela con almíbar. Acá no necesitas. ¿Por qué? Porque tiene una humedad este bizcocho. Que no necesitas agregarle nada. Lo que voy a hacer es hacer un cordón de qué? De esta crema de queso. Mirá, 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 mirá lo que es esto. Por Dios. Le vamos a poner una buena cantidad de crema de queso y café. Acá le vamos a hacer otro cordón. Y acá un botón. ¿Hasta ahí vamos? Sí, se viene hacia atrás. ¡Eso! No te quería alcanzar esto. Mirá. Mirá, 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 mirá. Porque voy a ir cubriendo estos espacios con la otra crema. ¿Qué crema? La de queso y limón. ¿Para qué? Para hacer un relleno balanceado. A mí me gusta que en cada porción uno encuentre un poquito de crema de café, otro poquito de crema de limón. Y la verdad que va a ser que quede cada porción espectacularmente balanceada en sabor. Mirá estas nueces. Yo ya enseñé a hacer nueces garrapiñadas. Enseñé una técnica que a mí me encanta, que está en la página de Cocineros, que es mezclar nueces con una cucharadita de azúcar y una clara de huevo. Y eso lo que hago es llevarlo al horno hasta que tueste. Y te quedan unas nueces garrapiñadas espectaculares. Biscocho, mirá esto. ¡Ah! ¡Ah! Mirá lo que es esto. Vamos con la otra capa. Mirá. ¡Qué rico! Mirá lo que es esto. Otro círculo y otro botón, ¿sí? Botón, botón. Botón, botón, botón. Quesito crema con limón, que me encanta. Para mí es una torta que en sabores y en balance de azúcar está buenísima. No, no, no es, háganla porque realmente es suave el paladar, no es empalagosa, tiene esa textura, esa elasticidad de la miel, esa sensación de abuela. Vale la pena hacerla. Sí, vale la pena. Último bizcocho, boca abajo. Ahí, presionamos. Mirá lo que es esto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y cubrimos el bordecito. Mirá. Voy a cubrir el bordecito así, solo en donde está el relleno de café. Que sobresalga un poquito del lateral, ¿sí? Mirá. Voy a ponerle un poquito más hasta que sobresalga del lateral. Hasta que sobresalga del lateral, hasta que sobresalga del lateral. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es pasarle apenas la espátula. Me gusta. Como para arrastrar un poquito de relleno y que vaya manchando el lateral, ¿no es cierto? Sí. Ahí vamos. Y ahora vamos a la decoración. ¿Cómo lo voy a decorar? Unos copitos. Mirá. De la de queso. Ahí vamos. Tuki, tuki, tuki. La velocidad. Ahí vamos. Vamos con la de café. La de café. Mirá. Los botoncitos. Me gusta esto de ponerle combineta. ¿De qué? De los sabores. Claro. Tengo café. Tengo limón. Así que a la vista tiene que estar ese café y ese limón. Ahí va. ¿O no? ¿O no? Ay, gracias, Tonquita, querido. Te extrañamos, Tonquita. Qué lindo, che. Volver. Vos sabés que es muy lindo cuando uno tiene esa sensación de reencuentro con el equipo de laburo, que eso habla muy bien de todos. La verdad que todos, sí, la pasamos muy bien. Todos le ponen mucho amor a lo que hacen y eso vale oro. ¿Nuecesitas? ¿Nuecesitas? ¿Por qué? ¿Por qué nuecesitas? ¿Por qué? Pues tiene nuez, tía. ¿Por qué tiene nuez? Entonces le vamos a poner nuecesitas. Para que si hay alguien que es intolerante a la nuez, sepa que tiene nuez. École, cuá. École, cuá. ¿Querés sembrar el bizcocho con nuez picada? También podés. Ay, Luchín. Y la verdad que está buenísimo. Qué rico, Luchín. La verdad que es una... Épa, épa, chingüengüencha. Tengo un ratoncito ahí. Un ratoncito. Bueno, bueno. Más que un ratoncito es un monito picotero. Más que un ratoncito, un monito, es un monito. Un monito titi comedor de... Vos no, ese es nada. Bueno, bueno, ya que insistís, no le comete. No. Cometes una necesidad. Che, y tenemos la torta lista. Una torta de miel. La verdad que revalorizando y reivindicando a los productores que vale la pena. Bien. Sí, de eso se trata. Se extrañaba tu sonrisa, tu buena onda. Gracias, gracias, Papucho. Tu técnica y tu... Y tu torta. 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 Y tu torta de la full. Nos vemos mañana. Viene listo el equipo.